La Confederación Nacional de Productores de Maíz, por medio de su presidente, del presidente estatal y la delegación regional, organizamos un taller de capacitación para productores maíceros, obviamente con la finalidad de que la gente sepa y vaya teniendo más conocimiento sobre cómo mejorar su producción. La producción ha aumentado en los últimos años, yo creo que en los últimos cuatro o cinco años, considerablemente, ya no tenemos, hablando de un buen temporal por supuesto, ya no tenemos aquellas hectáreas de tres, cuatro toneladas, ya con las nuevas tecnologías, las mejores semillas, ya el promedio es cuando menos de cinco.